Y el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca anunció ayer, después de la conferencia de prensa en la que el Presidente formalizó el envío del proyecto de reforma de la seguridad social del Parlamento, se anunció allí la emergencia agropecuaria nacional, esto acerca del déficit hídrico y forrajero que ocurre en nuestro país a causa justamente de este fenómeno. Estamos en comunicación con el Ministro del Ramo, Fernando Matos. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar por ustedes. El gusto es nuestro. Ministro, en primer lugar, ¿en base a qué datos se toma una decisión como la que adoptó el Ministerio? Bueno, básicamente se analizan datos objetivos provenientes de distintas fuentes. Por un lado, el análisis de la disponibilidad de agua en el suelo, el índice verde, que son imágenes satelitales que proporciona el INEA GRAS, a través del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, que envía información objetiva satelital de todo el desarrollo vegetal que existe en el Uruguay. También las variables climáticas, los registros de precipitaciones previos y también los pronósticos futuros que proporciona INUMED. Y, por lo tanto, sobre ese balance, comparando las tendencias en cuanto a lo que son las variables climatológicas, la disponibilidad de agua en el suelo, el desarrollo vegetativo, es que se toman las medidas. También hemos considerado la época del año que este déficit viene a registrar, lo venimos acumulando muy bajo nivel de precipitaciones durante todo el invierno. Eso es bastante inusual. Y si hacemos un comparativo de la foto sobre fines de septiembre del 21 del año pasado contra el 22, vemos que estamos bastante adelantados respecto a las condiciones climatológicas en cuanto a lo que es la falta de humedad en el suelo. Por lo tanto, avanzamos en lo que es la creación de déficit límbico en todo el país. También tenemos una información que es proporcionada por INUMED respecto a las tendencias climatológicas en base a probabilidades. Y en ese sentido, estamos bajo la influencia de un efecto niña. Eso habla de las corrientes frías del Pacífico que determinan un patrón de menor volumen de precipitaciones promedio. Y esta tendencia de niña que permanece muy activa por lo menos hasta los primeros meses del año entrante, con lo que si ya tenemos un déficit marcado en el mes de septiembre, seguramente, y teniendo el registro más inmediato que son las lluvias caídas en el mes de octubre hasta la fecha, digamos que las únicas lluvias importantes en algún caso fueron las del día de ayer y fueron suficientes para revertir la situación. Además fueron desparejas en cuanto a intensidad, un poco más en el norte que en el centro y oeste y sur del país. Y también los informes de campo que recibimos de nuestros funcionarios o de otras agencias, como puede ser el Instituto Plan Agropecuario, que también hace informes de estado o de situación, donde en realidad el estado de los cultivos, el estado de las pasturas, en algún caso hay un compromiso importante y ya con una afectación de los potenciales productivos muy importantes. Entendiendo que por la época del año era necesario tomar una decisión y para anticiparnos al problema, porque seguramente esto no se va a resolver en los próximos meses ni se va a revertir, sin perjuicios de que puede haber zonas puntuales del país que puede llover, optamos por la decisión de declarar en forma generalizada el estado de emergencia agropecuaria, inclusive va en consolazo del propio planteo de los diputados que remitieron en el día antes de ayer, una minuta, en ese mismo sentido. Bien, Ministro, buenos días. ¿Y qué mecanismos financieros son los que se disparan a partir de la declaración de esta emergencia agropecuaria? Lo que básicamente se liberan para pequeños productores, productores familiares, o productores de menos de 500 en cada vez, incluso en cada 100, es la disponibilidad de fondos provenientes y disponibles en el fondo agropecuario de emergencia, donde se canalizan por distintas vías. Por un lado, lo que son las asistencias a través de las intendencias departamentales, por convenios que venimos firmando en cada año y de acuerdo con cada emergencia, tenemos que pasar raya de la emergencia anterior, que no está cerrada, esto prácticamente, enganchamos una emergencia con la otra, y tenemos que cerrar las partidas que se han sido remitidas el año pasado, o más dicho, este año mismo, que fueron remitidas a las intendencias, y que se canalizan por distintas ayudas, limpieza de tajamares, limpieza de vertientes, ayudas en abastecimiento de agua, también en algunos casos de venta o entrega de raciones, hemos tenido una acción importante también en lo que tiene que ver con República Microfinanzas, más de 200 millones de pesos de financiación total, apalancando lo que es una tasa de interés subsidiada, que facilita al productor el acceso a un crédito a largo plazo, con prácticamente una tasa muy reducida en relación a lo que es el mercado, y el seguimiento del monetario remitido. Otras ayudas también vinieron por el lado de la hotelería de terneros, otra también por el lado de la entrega de fardos que estamos realizando, que hemos realizado durante buena parte de los últimos meses, y por lo tanto estamos allí canalizando otras, estudiando otras posibilidades de ayuda, como es el alumbramiento de agua, tenemos muchas localidades, y cada vez es presente la falta de disponibilidad de agua, porque el hecho de que tengamos el tercer episodio de déficit díctico consecutivo, es decir, que en los últimos tres años hemos tenido esta realidad, significa que en las napas se han retirado la disponibilidad de agua subterránea que hace el abastecimiento de muchos establecimientos, o de muchos pequeños centros pueblados rurales, hoy están con dificultad de acceso al agua, las aguas se han retirado, y este también es uno de los objetivos de poder llevar a abrir nuevos pozos, a limpiar pozos que no tienen el debido mantenimiento para que el elemento fundamental de agua potable, como elemento esencial de la vida y de la calidad del desarrollo de las familias en el medio rural, se pueda resolver también a través de la financiación de este mecanismo. Ministro, ¿hay un plazo para esta medida? Bueno, la emergencia se declara por 90 días, entonces, lógicamente que en el interín se tendrá que ir acompañando la situación, los temas de sequía se resuelven con lluvia, la probabilidad que se resuelva en este periodo es menor, porque estamos en torno a una estación que normalmente las precipitaciones son más escasas, los calores son más intensos, hay bajo transpiración de las plantas también, y por lo tanto se considerará nuevamente en el mes de enero, si damos continuidad eventualmente, si se llega a grabar la situación, o si se revierte, bueno, ahí se suspendería automáticamente los mercados. Ministro, usted ya recién mencionaba el tema justamente puntual de este año sobre cultivos y pasturas, para que la audiencia también tenga una idea, en este momento del año, ¿cuáles son los cultivos que están más afectados o que estarían afectando esta falta de lluvias? Bueno, estamos en una etapa del año que lo que está en la etapa final en el proceso productivo son los cultivos de invierno, estamos hablando de trigo, estamos hablando de cebada, estamos hablando de canola, que es una oleaginosa de invierno que ha crecido mucho en área de producción, y después otros cultivos corrajeros, como avena, como reygras, que también se cultivan en esta estación. Estamos en una etapa donde debieren iniciarse ya en el mes de fin de noviembre las cosechas, estamos en la etapa crítica, que es la etapa final del cultivo que es la llenada de grano, donde es esencial para el trigo, para la cebada y para la canola, las precipitaciones para que la planta tenga el vigor suficiente para poder trasladar hacia el grano toda la fertilidad del suelo. Sin agua esto no se da y los cultivos empiezan a perder potencial y en algunos casos los índices de producción caen de tal manera que no se justifica su conciencia. Por lo tanto, lo otro que es importante es que estamos de cara también a lo que son los cultivos de verano, y algunos ya debieron estar plantándose en esta época. La falta de disponibilidad de agua en el suelo determina que muchas veces se corran las siembras esperando alguna precipitación, porque si no hay una mínima humedad, no prosperan, no germinan las anillas, y por lo tanto, este proceso se debe también de cara a lo que es el área de efectivo más importante que tiene el país. Tenemos sí un avance importante en arroz, pero el arroz es mucho cultivo de riego, los cultivos de secano, como son el maíz, como son la soja y como es el girasol o el sorbo, están fundamentalmente a la espera de una condición climatológica más favorable para iniciar la siembra. Ministro, le cambio de tema y aprovechamos que lo tenemos en línea. En las últimas horas, China, que es el principal comprador de sorbo a nivel mundial, habilitó a Uruguay para exportar esa producción, tanto para consumo animal como para otro tipo. ¿Qué significa esto para esta producción? Y sobre todo, ¿qué zonas del país son las que se ven beneficiadas con una medida en esta dirección? El sorbo es un cultivo que en Uruguay en alguna época ha tenido mayor relevancia que en la actualidad. Hoy en día no es de los cultivos de masas prosperados, pero esta noticia de la apertura comercial genera un potencial de desarrollo para exportación para China. Recordemos que China ha dirigido todo el cultivo tanto para consumo humano como para consumo animal y por lo tanto, al tratarse de un cultivo de poca exigencia, poco requerimiento de fertilidad del suelo, se puede cultivar en distintas zonas del país donde otros cultivos normalmente no se explican. Y eso entendemos que es una ventaja porque incorporar a la agricultura a distintas zonas del país generando de esta manera un mayor nivel de actividad, una mayor diversificación productiva, entendemos que puede ser algo bastante ventajoso. En la rotación de cultivos también es importante porque tanto en la zona rocera como en la zona agrícola tener una opción más para la rotación de los cultivos es un aspecto fundamental porque de esta manera podemos tener una mayor cantidad de opciones a la hora de variar todo lo que se refiere a lo que es la opción del menú de cultivo que podemos aplicar a la agricultura. Bien, Ministro, ahora sí también cambiándole un poco de tema, en el mes de julio se había anunciado el plan para erradicar la mosca de la vichera. ¿En qué está ese proyecto? Bueno, estamos avanzando. Por eso hemos tenido la buena noticia de que el Parlamento ha votado el pie de comiso para apoyar el programa de la vichera y por lo tanto esa es la estructura jurídica básica para la gestión y la organización de este programa. Al mismo tiempo también la rendición de cuentas se aprobó se aprobaron los recursos para los seis primeros años de acción y eso es muy favorable porque ya contamos con los recursos presupuestales que surgen del Fondo de Enformidades Prevalentes de forma que estamos en plena etapa organizativa estableciendo la gobernanza estableciendo lo que es la selección del gerente del proyecto y al mismo tiempo contactándonos con las autoridades de Panamá que es el el convenio Panamá-Estados Unidos para la redistribución y control del gusano barrenador del ganado esa es la fila que es la única fábrica que puede proveer en forma segura de pupas estériles para ser disfrazadas con el objetivo que nos hemos planteado que en el mes de septiembre del 2023 estaremos en esa etapa que ya es una etapa avanzada del programa. Ministro, en el cierre del reportaje el día hace un par de días el observador informaba que hay 260 focos de brucelosis al 18 de octubre una zoonosis que altera el normal desarrollo de la zafra de venta de toros y que tiene muy preocupados a los productores ganaderos. ¿Cómo está esta situación y qué es lo que advierte usted desde la cartera? Bueno, hicimos justamente una conferencia de prensa la cual recoge la información vertida a esa nota de prensa a la que se refiere es una zoonosis la zoonosis quiere decir que es una enfermedad de los animales que se transmiten los humanos y por lo tanto es un tema de salud animal es un tema de salud pública y por lo tanto en ese sentido es que tenemos que tomar los debidos recaudos correspondientes a identificar y contener y tratar de diagnosticar lo máximo posible donde está presente la enfermedad recordemos que la sintomatología de la enfermedad es muy errática es muy variable no se puede distinguir si necesita un animal sano o un animal enfermo hay que hacer sangrados serológicos para enviar al laboratorio y hacer las distintas pruebas confirmatorias de la enfermedad y por lo tanto lo que está también el Ministerio organizando es una intensa investigación epidemiológica con análisis masivo de los predios que han sido detectados afectados y también sublinderos y traslinderos y estamos encontrando ya en torno a este volumen de pocos pero que en todos los casos son pocos de muy baja prevalencia que quiere decir la cantidad de animales positivos en relación a los animales sensibles es bastante reducida en ese sentido lo que vamos también a aplicar son obligatoriamente los predios declarados pocos deben seguir una investigación cada cuatro meses sobre la búsqueda de los animales positivos inocular los animales negativos o animales sanos a efecto de mejorar el grado de inmunidad y eliminar rápidamente aquellos animales porque son contaminantes es una enfermedad infectocontagiosa en la medida que permanezca más el animal en el predio tiene más chances de contaminar animales sanos y por lo tanto retirar esos animales enviarlos a sacrificio sanitario es la medida indicada estamos trabajando el equipo técnico está comprometido estamos también consultando la academia consultando a lo que son es la sociedad de medicina veterinaria y los ámbitos de discusión sanitaria que son los consejos nacionales de honorarios de salud animal y los consejos de paz mentales a efectos de llevar adelante una investigación investigación digo búsqueda de la enfermedad lo más intensa posible pero también siendo muy receptivos a los planteos de los productores tratar de darles una mano no estamos para entorpecer el aspecto comercial que significa la interdicción de un predio pero al mismo tiempo asumiendo la responsabilidad que somos la autoridad sanitaria y que debemos dar respuesta para que no haya una expansión de la enfermedad que no trae riesgos mayores si se toman los debidos recaudos a la salud pública pero es un tema que afecta fundamentalmente los resultados reproductivos es una enfermedad de la reproducción de los bovinos y por lo tanto nuestro interés también es apoyar a los productores para que esta enfermedad no se extienda y no genere pérdidas productivas importantes ni costos asociados también que lógicamente van a ocurrir pero estamos también para colaborar en ese sentido fernando matos ministro de ganadería agricultura y pesca gracias por haber estado otra mañana con nosotros gracias a ustedes por el contacto gracias a ustedes